¡Hola amigos! Hace mucho frío y hoy hice gallina pinta de Sonora porque de allá somos y pues mira, mira lo que me voy a comer, es la sabrosa gallina pinta sonorese para este clima tan frío. Paso a paso te voy a enseñar fácil, barato, cómo elaborar una fabulosa gallina pinta sonorese. ¡Vamos! Pues muchas gracias de acompañarme aquí en la cocina con Ernesto y estos son los ingredientes que ocupamos para esta fabulosa gallina pinta estilo Sonora y es costilla, es chamorro, la parte de la pierna, una lata grande del jomini del pozole y que ya viene precocido. Aquí tengo espinazo de puerco con carne y sin carne. El hueso es lo que le da el espectacular sabor y aquí tengo las especias para aromatizar y dar saborizante a todo lo que es el caldo y tengo el apio, tengo un ajo, una cebolla entera, tengo albácar y frijol, una taza de frijol, una media menos de la taza de frijol y pues la mitad de la taza de lo que es lentejas, sal la necesaria y todo eso lo vamos a lo vamos a poner en esta olla evaporera donde ya previamente la puse a lo que es a la mitad de lo que son las líneas de donde se agarra y ahí estoy poniendo el chamorro, la costilla y lo en general es poner todo a coser de un comienzo para ponerlo a hervir. Ya esto fue previamente bien lavado, traté de retirarle el máximo de sangre pero eso es imposible pero ahorita te voy a mostrar otra forma de cómo le puedes quitar ya cuando está hirviendo la sangre retirarla y pues devolverlo así de esa manera tratando de que toda la carne esté cubierta y le puse el apio, un bunch de cilantro, ahí le puse el pasote, se me cayó ahí lo que es el orégano y una cebolla entera completa y un ajo también de lo mismo entero completo y todo eso posteriormente ya cuando esté hirviendo lo vamos a sacar las cosas verdes y el ajo y la cebolla lo vamos a dejar ya cuando de plano ya se esté a punto de reventarse y de desbaratarse y ahí le vamos a poner un puño de sal para empezar y ahí eso va a ser al tanteo del sabor que va a venir dando el caldo, la gallina pinta en su proceso de cocción y es así aproximadamente que la vamos a dejar hirviendo y la tenemos que dejar más o menos que no pase la línea, las dos enitas que están ahí a 40 minutos o media hora de que empieza a hervir, estamos en la cocina con Ernesto elaborando una deliciosa gallina pinta de sonora, así es, haber pasado 40 minutos, este es el efecto que lleva y ahí está a fuego medio y de ahí lo tengo que bajar un poco más de fuego medio y vamos a retirar lo que es todas las cosas verdes que he puesto para que así ya no se estén desbaratando en el caldo y pues a sacar todo, vamos a dejar la cebolla y vamos a dejar el ajo y todo eso ahí si va a seguir hirviendo aproximadamente más tiempo hasta que la carne esté en su punto de cocción pero también lo que queremos es que el frijol y el garbanzo que es lo que viene a continuación también estén en su punto sin desbaratarse y todo es un proceso lento es un proceso de aproximadamente dos horas o hasta más según lo requerido entre más lento sea el proceso vas a tener mejor resultados de hecho si lo haces a la intemperie en una hornilla afuera de tu casa desde dependiendo del lugar donde vivas este te va a quedar más sabrosa con el sabor de la de la leña de los troncos de ese mismo de las brasas se va a hacer un sabor típico clásico de lo que es el sabor sonores y así es como yo le quito a la sangre no salió mucha sangre de lo que se cuaja de lo que fue la cocción y ahí lo voy retirando y ahí lo bajo a fuego muy lento y proseguimos con el siguiente paso para nuestra gallina pinta esta sopa deliciosa sororense voy a de regreso aquí en la cocina con ernesto vamos a ver qué tan cocida está la carne que ya tiene ya va para la hora de lo que la puse y pues así lo más difícil de coser es el chamorro de en esta y quiero decirte que esta sopa sonores en no a pesar de su nombre que es gallina pinta no tiene gallina de ninguna especie ni pollo que corretear y ahí vamos a poner una taza de frijol y la media taza de garbanzo así es no lleva gallina pero así se llama la sopa y les debo lo que es el trigo no lo encontré lo busqué por chona y juana por todos lados y acá en eeuu y bueno no lo encontré y la lenteja la vamos a reservar ya para el final porque es muy fácil de coserse y rápida y acá tengo lo que es el homini lo que es el maíz el pozole el como no como en el homini es el maíz el es y maíz y pues ahí lo vamos a estar revolviendo poquito a poquito y vamos a dejarlo hervir más tiempo hasta que ya el frijol esté y ya vamos a ir todo uniendo una gama de sabores y de texturas deliciosos de esta sabrosa gallina pinta sonorense continuamos en la cocina con ernesto que estamos de regreso en el siguiente paso para ya retirar lo que va a ser la cebolla y el ajo antes de que termine por desbaratarse lo que quise es de que pues deposita en todos sus sabores de lo que es la cebolla y el ajo y pues ya el frijol ya ahorita llevamos alrededor de una hora con 20 una hora y media a fuego muy lento y ahí es cuando ya voy a retirar voy a poner a añadir lo que es el homini el pozole perdón el maíz yo quería decir mixtamal es lo que me estaba ahí revolviendo pero es es delicioso ya está precocido y va a unirse con el sabor del frijol con el garbanzo y retiramos seguimos retirando ahí lo que es el exceso de lo que fue la carne si se te seca le puedes echar más agua porque suele ser que el mismo frijol y garbanzo pues esponjen y abarquen más espacio y se esté consumiendo al mismo tiempo si la estuvieras haciendo la intemperie de la misma manera estuvieras vigilando la constantemente o mandando a tu hijo y ahí le puse bastante pimienta porque le da este sabor resaltante de lo que es la famosa gallina pinta sonorense y continuamos en la cocina con ernesto elaborando esta gallina pinta de sonora estamos de regreso para darle fin a lo que ella a la cocción y apagar nuestra estufa y pues ya el chamorro ya estuvo ya está tiernito ya está en su punto a desbaratarse un ingrediente más que me ha hecho falta a mí ahí o perdón aquí en este instante le voy a añadir lo que es la lenteja si tuvieras tú el trigo también al mismo tiempo lo añadirías porque si lo echas desde el comienzo se te desbaratarían todos estos ingredientes y quedarían como una sopa muy aguada o espesa y no es lo que estamos buscando queremos que al momento de llevarlo servirlo al plato se vea cada uno de los granos que están en el platillo y todos en su consistencia al delte y pues el ingrediente que me hizo falta a mí fue la cola pudo haber sido la cola del de res o pudo pudo haber sido la cola que hayas encontrado el teo lo que le dicen la cola de del animalito entonces ahí le puse tres hojas de laurel que ahí lo vamos a dejar reposando y como en media hora más o 40 minutos a dejar que la lenteja se cueza con ese mismo calor vamos a deleitarnos de esta deliciosa y sabrosísima gallina pinta sonorense sí señor porque allá somos pues mira esto es una deliciosa gallina pinta tradicional de la región de los indios yaquis la costilla quedó suavecita pero ahorita esta sopa es deliciosa para la gente que está débil que la gente que está en la zona de la zona de la altura del hogar a los magos de cagar a 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